La reunión de hoy día se ha dado un clima en el cual hemos podido satisfacer dudas del terreno técnico y eso yo creo que es bastante útil, por lo menos para los integrantes de la comisión que pertenecemos al área de la salud o que venimos de allí, para poder entender muchas veces los comportamientos que tenemos. Ahora hay una desagregación que yo creo que es necesaria respecto de cada servicio de salud porque esta descentralización ha llevado a que exista mucha diferencia entre muchos hospitales me gustó escuchar de la subsecretaria que están evaluando el modelo de los hospitales autogestionados que nos ha dado los resultados que se esperaban y también me ha agradado escuchar el diagnóstico en términos de que tienen bastante claro por dónde vienen los problemas aun cuando saben cuáles son los nudos que todavía tienen que resolver.